Música 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 La pizza, la pizza, ahí debe ser ¿cuándo? La pizza, la pizza, ahí debe ser ¿cuándo? La pizza, la pizza, ahí debe ser ¿cuándo? La pizza, la pizza, la pizza, ahí debe ser ¿cuándo? Tiene un hecho que desviendo la fuerza de carros de mi novia con los señores que se encontraban en un segundo piso de un caba ¡Señor! ¡¿cuándo? La pizza, la pizza, ahí debe ser ¿cuándo? No, 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 na La pizza, la pizza, la pizza ¿cuándo? La pizza... La mesa, la mesa, la mesa, ahí de vez en cuando Y cuando se está, de esas pastillas Y de esas pastillas, de esas pastillas Y de esas pastillas Y de esas pastillas Y de esas pastillas Que bonito, que bonito señores Ya estamos pasando en la vexigota aquí En este bonito bandón, el cadarro y diputado La primera vez No ponlo a continente Este 28 señores, el 3 de septiembre Estaremos aquí cerca Marcelo Así que la invitación No se vayan a quedar en casita Porque vamos a mirar la venta Como en la cama señores Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Ya no si es No! Vamos a ir, vamos a ir Si esencer O no va al baile, se no pilla Entonces ya muchas pastillas Que se ve que anda en un cachete, y soledadito se vea Y la baila muy pisada, con su carita renomando Y la boca está bailando, todo el bien se va a ir a la ropa Ay, queda de color en tierra, bailando mucho besito Ay, queda de color en tierra, no se sabiese por favor Ay, queda de color en tierra, bailando mucho besito Ay, queda de color en tierra, no se sabiese por favor Ay, queda de color en tierra, bailando mucho besito Y llega el baile muy quita la mar Entonces la guitarra en un rato Y uno que ya está bailando Todas le piensan a gritar Con el medio no lo entona Y el baile 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 no lo entona Ay, miren los colores quietos, bailando mi torrecito 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 Bueno, que bonito Y esa coloreteada se vino al torreo Aquí va Este bonito para todos Queremos verla bailar Hasta donde el cuerpo aguante Así que saludos más especiales